Música Manuel Vargas es el maestro de canto de Angélica Vargas, que aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Nerviosa? Muy bien, gracias. No. Nunca te pones nerviosa, ¿verdad? No. Buenas noches, Angélica. Síguita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Angélica, te estaba preguntando hace ratito, ¿quién es tu maestro? Mi papá. ¿Y qué te enseña? Pues, canto, técnica. Hace tiempo me empezó a enseñar cómo tocar el violín. Ah, también. Sí. Qué maravilla. Pero ahorita Angélica, bueno, obviamente está más enfocada en el canto. Claro. Que es lo que se le dio por naturaleza también. Bien, y gracias a Dios lo... La llevo en la sangre, como mi papá dice. Sí. ¿Por qué no escuchamos algo que tienes tú grabado en este disco maravilloso que se llama Angélica Vargas? ¿Qué les parece que pongamos una pieza para nuestro público? Ah, claro que sí. Pues Angélica le ha ido muy bien con el tema de Aires del Mayap. Perfecto. Muy clásica, muy bonita canción. Ok, entonces los dejamos... Aires del Mayap. Perfecto. Con mucho gusto. Y cántale bonito como tú sabes, Angélica. Rebosos, rebosos de Santa María. Más que bailarás, llenas de alborosos entre los encantos mil de mi vaquería. Albarra de España es brocal de los mozos, casi que es el paja de la tierra mía Albarra de España es brocal de los mozos, casi que es el paja de la tierra mía Mucha Ya bonita Zapatos de raso, gorda, dos de seda te voy a comprar Vas a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear ¡Qué somero! ¡Y también en Jalisco hace aire! Vámonos a la jarana, vamos a ganar el lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu tono bonito y tu cita colorada Quiero que estés bien penada cuando bailes el corito ¡Vale! 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 ¡Sangre mexicana, sí señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! Mucha Mucha Ya bonita Zapatos de raso, gorda, dos de seda te voy a comprar Vas a ser más gracioso, más lindo tu paso y serás más ágil para zapatear ¡Ay, ja! Qué hermosa canción, Angélica Algunos radios ciberescuchas tuvieron la oportunidad, yo creo, de verte en los realities que has participado Que también vimos al maestro Manuel Vargas en algún momento, yo los vi cantar juntos Sí, sí, estuvimos ahí Pero, ¿qué proyectos más tienes? Pues, ahorita vamos a tener un evento en el confabulario ahí en Ciudad Guzmán, Jalisco Así que, todos los radioscuchas están invitados Y ahorita estamos en el proceso de sacar mi nuevo disco de pop ¡Ay, qué maravilla! Ya ves que en la Academia Kids, Lolita Cortés, pues, le gustaba como cantaba el pop Y hay muchas, este, la audiencia también les gustó como canté eso Entonces, los voy a consentir con este disco de pop ¡Ay, qué maravilla! De hecho, estuvimos escuchando un pedacito hace rato y se oye hermosísimo Muchas gracias Hermosísimo, que además cantas piezas en inglés Sí Sí Y a eso, pues, nos lleva a otro punto Me están comentando que, que naciste en otro lado Soy estadounidense Sí, ¿de qué parte? San Antonio, Texas ¿Y cuándo rellegaste aquí a México? Pues, hace tres años Sí, ya me estuve instalando un poco Primero me fui a visitar a mis abuelitos, que quiero que escuchen Y espero que estén escuchando Sí Y los quiero mucho, muchos besos Y, pues, de ahí empezamos a buscarle también a hacer otros eventos con Mariachi Vargas Y en, pues, donde me inviten, ¿verdad? Claro Me está comentando que tiene un disco por salir con el Mariachi Vargas Sí, de hecho, estamos ahorita grabando Estamos grabando, estamos grabando el nuevo disco de Puras Rancheras con el Mariachi Vargas Va a estar padrísimo La verdad que la gente está esperando este disco porque, pues, digo, volvemos al tema Si hay que evolucionar, el disco pasado, que fue un éxito también Fue el de bachatas Boleros Boleros Baladas, boleros y bachatas Y, y gustó mucho Pero, pues, a Mariachi Vargas también lo identifican con las canciones rancheras Entonces, se, se, son temas clásicos, son temas covers Pero, volvemos a lo mismo con los intérpretes de Mariachi Vargas Y, y muy con otros arreglos nuevos muy bonitos Y yo pienso que les va a encantar Porque la gente está esperando un disco desde el Vargas Ranchero Y, bueno, pues, tenemos, tenemos muy buenos cantantes ahí en el grupo Y, y vamos a, yo pienso, yo sé que les va a gustar mucho Hace ratito que comentabas a Angélica También hace tres años que llegó Estuvo participando en el, en lo que más quieres En el programa Televisa que ganó un viaje a Hawái Y me llevó a Hawái Ay, qué maravilla Sí Sí, te digo, ahorita tenemos muchos proyectos con Angélica también Pues yo como papá Darle el ejemplo de, de que esto es, es una carrera difícil Pero sabiéndola llevar con disciplina Sabiéndola llevar con, con las, con la misma intención de, 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 que la gente sepa que sí se puede Que si inicias una carrera desde joven Yo sé que es, es complicado a veces por los recursos, por muchas cosas Pero, pero sí se puede, se puede llevar a cabo ¿Por qué? Porque si tienes un evento en este, en este, en este medio, bueno Si tienes, puedes participar, si te dan la oportunidad, adelante Si tienes un evento donde te puedan pagar, pues vas y vas y lo, y te lo paga, ¿no? Pero yo pienso que aquí lo más importante es, estamos llevando una carrera sólida Vamos lentos pero seguros Y yo creo que Angélica tiene mucho potencial en el cual Yo, yo lo hago con una, una intención De que en algún futuro pudiera ser una, una de las artistas que deje huella Que ya no tenemos a, a este, Rocio Durcal Amalia Mendoza, Lola Beltrán Todas ellas ya se nos fueron Grandes intérpretes, grandes, que dejaron huella en nuestro folclor mexicano Y yo creo que Angélica le ha ido muy bien Hace poquito estuvo con Mariche Vargas en Colombia También la recibió muy bien Dejó huella por allá Y bueno, estamos tratando de, de, de ponerla en, en, en escenarios Para que no se pierda nuestra cultura mexicana Claro Esto es, Angélica la llevamos por ese camino Porque es, es nuestro compromiso, ¿no? De que los jóvenes de hoy Si pueden, pueden cantar música rock, pueden cantar ópera, lo que quieras Pero que no dejen la, la música mexicana Que eso es lo que nos, nos identifica en todo el mundo Digo, los jóvenes o las personas que no, no han viajado mucho Yo se los comento que tú llegas a Cuba, tú llegas a Ecuador, llegas a, a, a Francia Llegas a Japón, a donde llegues Nos reciben con los brazos abiertos ¿Por qué? Porque quieren mucho la música mexicana Y es lo que nos identifica, el mariachi Y pues qué hermoso que una voz femenina pueda ser una embajadora Sí Del mariachi a otras partes, ¿no? Y además, la verdad, tienes una voz muy hermosa Que yo creo que va a ser un modelo, un modelo a seguir para muchas mujeres Muchas gracias Muchas gracias ¿Por qué no? Les dejamos a Nuestro Organio Escuchas Un ejemplo, una grabación muy hermosa Que es a Dueto con su papá, Manuel Vargas, la hija, Angélica Vargas A Dueto, es un dueto hermosísimo que estaba comentando Que un fraseo perfecto, casi impecable Este, y que lo disfruten todos Claro que sí, de hecho es, es el disco nuevo que tiene Angélica De música, balada, pop Y, y bueno, me hizo el honor de invitarme Así es que me invitó a su disco Y claro que sí, les queremos dejar esta canción muy bonita Que se llama